Noticias al Punto Noticias al Punto Noticias al Punto Ya iniciando con el desarrollo de las diferentes informaciones en Noticias al Punto Diputados del PRM aseguran, Omar Fernández está desesperado porque lo han dejado solo Diputados del Partido Revolucionario Moderno aseguraron este viernes que el candidato a senador del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD, Omar Fernández, está actuando de manera desesperada porque lo han dejado solo en el proceso de campaña de cara a las elecciones de este próximo 19 de mayo. El congresista Ramón Ceballos manifestó que los factores que Fernández tiene en su contra es la debilidad estructural que tiene su partido forzada al pueblo y que la organización morada no ha asumido realmente su candidatura. La verdad es que Omar está en un momento de mucha desesperación porque lo cierto es que hasta ahora no hay ningún tipo de evidencia de que el Partido de la Liberación Dominicana haya asumido honestamente la candidatura de Omar Fernández. Y como en el Distrito Nacional la fuerza del pueblo es un partido extremadamente débil, no tiene incluso ni delegado esa organización y el PND no le ha prestado a un delegado que se convierte para que asuman la defensa de ese candidatura. Ustedes no han visto ningún dirigente del PND con una imagen, con una promoción de Omar Fernández como candidato a senador. Porque lo cierto es que la lucha interna que hay entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo con quedar en segundo lugar, porque el que quedó en tercero desapareció como organización política, no le va a permitir a Danilo Medina delegar sus esfuerzos para que la Fuerza del Pueblo tenga una plaza tan importante como la del Distrito Nacional que podría sepultar definitivamente al PND. Y lo he visto, lo he visto, lo que yo le reitero a la Fuerza del Pueblo, lo he dicho en las otras ocasiones, que el tope no es pelea a los que han sido galleros. Pasan al PRM dirigentes de la Dirección Media de la Fuerza del Pueblo en Palmarejo. A tan solo 16 días para los comisos presidenciales y congresuales, miembros de la Dirección Media de la Fuerza del Pueblo en Palmarejo, Villalinda, de los Alcarrizos, pasaron al Partido Revolucionario Moderno para apoyar al presidente Luis Abinader. Yo quiero iniciar diciendo que como alguien dijo en un discurso, el partido revolucionario moderno es el partido de las oportunidades, porque es un partido recién creado y en crecimiento. Y si usted se va a las estructuras escritas del PRM, no están ahí mucho más de la mitad de los militantes que tiene el PRM en este momento. Por eso, y lo digo por experiencia propia, este es un partido que lo único que usted tiene que hacer es trabajar y demostrar con el trabajo y la disciplina que usted se puede ganar una posición. Nunca antes había habido un presidente de la República más pendiente de la utilización de los dineros del pueblo de los funcionarios. Y ustedes saben por qué Luis está haciendo mucho más que lo que hacían los demás gobiernos, porque el dinero se está utilizando en lo que se necesita y no se va para los bolsillos de los funcionarios. Y hoy nosotros lo que queremos es confirmar el compromiso que tiene el presidente de la República de ver este partido con 22 partidos del sistema electoral, pero con la mayor fuerza que es el pueblo. Aquí está un señalado por el presidente para hacer posible que las juramentaciones tengan validez y estén bajo las orientaciones de un director nacional, pero sobre todo para tener los compromisos que se vayan a cumplir después que tengamos la oportunidad de posicionar a cada uno de ustedes. Pueden contar con nosotros, este es un partido de oportunidades, un partido que está en crecimiento y le abre la puerta a todo el que se quiera sumar, porque nosotros vamos en crecimiento. Este país está en cambio y por eso Luis Abinader sigue cuatro años más. Le quité un 60% a la fuerza del pueblo, porque entendimos que aquí en Palmarejo Villalinda nunca se hubiese visto lo que se está viendo ahora con el presidente Luis Abinader y Sandro Sánchez. En otra información en Noticias al Punto, César Dargán rechaza cualquier llamado a violencia para las próximas elecciones. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conev, César Dargán rechazó este viernes cualquier llamado a violencia en las próximas elecciones presidenciales y congresuales a efectuarse el 19 de mayo. Están jugando su rol ahora bien, ningún llamado que incita a la violencia, ningún llamado que incita a alterar el orden público procede en estos momentos. Manifestó sobre el llamado del presidente del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina, que instruyó a los peledeístas a destruir las carpas que se instalen el día de las elecciones frente a los centros de votaciones. Están jugando su rol ahora bien, ningún llamado que incita a la violencia, ningún llamado que incita a alterar el orden público procede en estos momentos. Nosotros entendemos que quizás lo que el propio presidente Medina intentó hacer es un llamado a su base, a su vida atenta, a nuestro público. Rechazamos el llamado a la violencia en un país que vive en paz. Nosotros vemos lo que ocurre en todo el veterinario, que son países con muchos procesos, con muchos, y eso que tenemos aquí hay que cuidarlo. Y el liderazgo político es fundamental para mantener ese sentido. Siguiendo en ese mismo tema, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hace un llamado a la oposición a mantener el orden durante los próximos comicios. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, exhortó este viernes a los partidos de oposición y a la población en general a mantener el orden durante las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo y garantizó que el PRM no colocará carpas en los alrededores de los recintos electorales. La Junta definitivamente lo ha dicho, que eso no se permite. Y nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, somos un partido que vamos a cumplir, estamos cumpliendo con la ley y, por supuesto, esas carpas no van a estar. Es un llamado a la oposición a la nación de ahora, anunciando causas y cosas. Bueno, eso tú sabes que siempre se escucha. Lo importante es que mantengamos todos el orden y que vayamos a votar temprano el próximo 19 de mayo. En otra información, el gobierno anuncia la construcción del recinto de la UAS en Santo Domingo Este. El presidente Luis Abinader instruyó la construcción de una nueva extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en Santo Domingo Este, el municipio más grande del país, para de esta forma aportar mayores oportunidades para el aprendizaje y la especialización para los estudiantes de este municipio. Esto es una inversión integral, que esto es una estrategia del gobierno de Luis Abinader para fomentar crecimiento y desarrollo económico, pero también con equilibrio social, que es nuestro objetivo. Recordando que no hay desarrollo sin calidad en la educación y eso es lo que nosotros tratamos de proveer con este nuevo centro de la UAS en Santo Domingo Este. La idea no es que solo impacte el municipio de Santo Domingo Este. Tenemos varios municipios circundantes que verdaderamente se pueden aprovechar de esta obra. Puedo mencionar La Victoria, puedo mencionar también San Luis, puedo mencionar Boca Chica, esta guerra no se me debe quedar, e inclusive la provincia de Monte Plata, que también se puede aprovechar de esta inversión. La idea es que los estudiantes tengan la posibilidad de estudiar cerca de donde están viviendo. Este proyecto va a tener una inversión total de más de 1.600 millones de pesos que el gobierno está destinando en estos momentos, porque el presidente Abinader entiende que estos son proyectos importantes los de la UAS. Poder poner en las comunidades, llevar la educación superior. El proyecto consta de un solar de más de 300.000 metros cuadrados, de más de 47.000 metros cuadrados de construcción, con más de 27.000 metros cuadrados de áreas verdes y 6.000 metros cuadrados de parqueo aproximadamente. Aparte de esto, la edificación, el proyecto, va a contar con 80 aulas, 16 laboratorios, un auditorio, biblioteca, áreas deportivas, recreativas, oficinas administrativas y de servicios, comedor. En lo que va de gestión del presidente Luis Abinader, hay seis grandes ciudades universitarias en construcción. Hay dos que ya se entregaron, que fue la de Baní y la de Azoa. Hay cuatro que ya están en fase de terminación, que son la de Atomayor, Cotuí, Santiago Rodríguez, me falta otra, y Neiva. Y la ADP está analizando el aumento salarial anunciado por el MINER de un 8%. El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, se reunió este viernes para evaluar el aumento salarial de un 8% para todo el personal docente anunciado por el ministro de Educación, Ángel Hernández. Previo al encuentro, el presidente del ADP, Eduardo Hidalgo, aseguró que el ministro de Educación rompió el diálogo con los maestros. Se recuerda que el Ministerio de Educación anunció ayer jueves una subida del 8% al salario de los maestros a partir de este mes de mayo, en medio de reclamos y paralizaciones por parte de los docentes en demanda de mejoras laborales. En un encuentro con la prensa, el titular de Educación, Ángel Hernández, explicó que el aumento tenía previsto realizarse a partir de junio, pero que decidieron adelantarlo en mayo. El funcionario apuntó que en su gestión que inició en agosto del 2022, el salario de los profesores ha aumentado un 18%, ya que anteriormente se dispuso un incremento de un 10%. Tiempo de publicidad. Volvemos con más en breve en Noticias al Punto. ¡Gracias!